Buen mediodía Sonia, así es. Estamos ubicados en la Plaza Central, en la Plaza San Martín, frente a la Municipalidad, día miércoles 9 de octubre, aquí en la ciudad de Victoria, donde los ciudadanos están preocupados con la captación, fundamentalmente, del agua. Hoy ingresa a la Cámara de Diputados un proyecto para declarar la emergencia hídrica de esta ciudad. Una ciudad que tiene este problema con el agua por varios factores, fundamentalmente por la bajante del río, pero también como consecuencias de la obra del enlace vial Victoria Rosario, que con el pasar del tiempo y producto de algunas obras que no se realizaron, hoy sufren estas consecuencias. Consecuencias que padecen los ciudadanos de Victoria, pero que también están afectando a los productores y al sector turístico, fundamentalmente porque toda la parte que antes estaba cubierta de agua, hoy está seca. Nosotros vamos a recorrer la zona afectada en un ratito, lo vamos a hacer por tierra y también por agua, y vamos a tener un informe esta noche en nuestra edición de la noche. Pero ahora, a modo de adelanto, vamos a hablar con la Intendenta y también con quien está en obras públicas de la Municipalidad de Paraná, para conocer de primera mano cuál es el problema, Intendenta, que tienen hoy por hoy en la ciudad de Victoria con el agua. Bueno, buen mediodía para este canal amigo. Nosotros tenemos el grave problema que está atravesando Victoria, es la gran sequía. Nuestro río está apenas superando el metro de altura. Se realizaron distintos trabajos a nivel local y luego fuimos hacia la provincia con el equipo de hidráulica de la provincia de Entre Ríos y nos brindaron acompañamiento para hacer algunos trabajos en determinados lugares que lo van a poder ver cuando vayan ahora a la isla. No solamente el problema que hoy atraviesa Victoria es la falta de agua y realmente sí, vamos a quedar casi 40.000 habitantes sin agua si no se realizan trabajos que ya son más de fondo. Y lo que vos hacías mención es también los emprendimientos que tenemos turísticos, los pescadores, la ganadería que también hacen uso de nuestras islas, pero más que nada nuestros humedales, ¿no? Este trabajo que el hombre que ha perjudicado, que es después del enlace vial Rosario-Victoria, todo lo que es también la hidrovía, todos esos sedimentos que fueron tapando nuestras entradas de agua hacia nuestro puerto de Victoria. Victoria es una ciudad que está a orillas del río, tenemos más de un tercio de nuestro departamento, son islas, son más de 404.000 hectáreas de islas y creo que es un momento y un lugar privilegiado. Y también nosotros como victoriense ya habíamos declarado la emergencia hídrica ya cuando iniciamos la gestión ante una gran creciente que en muy poco tiempo, esa creciente, vimos que el agua se, como le llaman los pescadores, se desangró, se retiró muy rápido y empezamos a ocuparnos del tema del agua. Así que le agradecemos que estén acá. El ingeniero Cuyen va a ser quien los va a acompañar para mostrarle primero nuestra planta potabilizadora que tiene casi 100 años, cómo se maneja, cómo es la captación a través del pozo de toma, pero también que lo vean y lo puedan vivir en territorio. Hoy ingresa a la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia también para darle las facultades al gobierno provincial de dónde tomar esos recursos para poder hacer estas obras que necesitamos. Siempre con el resguardo de ambiente provincial y también todos los pedidos ante la justicia para poder trabajar en forma legal. Muy bien. Bueno, esperando que este proyecto se sancione y que puedan contar con estos recursos, hablamos de una obra muy importante que se tiene que hacer, ¿no, ingeniero? Sí, sí, hablamos de una obra muy importante. La verdad que principalmente tenemos dos obras que son fundamentales, que es la, como te explicaba en las fotos que vimos por la computadora, es el tapar el canal de servicio para evitar el desangre de la cuenca superior y también la otra gran obra que necesitamos es la limpieza de las bocas y de los arroyos que son los que aportan el agua a nuestra cuenca. Esas dos obras son de una magnitud muy importante. Nosotros creemos que lo más inmediato que necesitamos es tapar el canal de servicio, aunque sea parcialmente, pero con eso lograríamos aumentar, aunque sea 20, 30 centímetros, hasta que podamos continuar con todas las obras que tienen que ver con mitigar el efecto de las obras del hombre. Las obras del hombre son muy buenas, nos han conectado con Rosario, estamos recontentos. Creo que a Entre Ríos le sirvió mucho. Creo que también la hidrovía nos sirve a todos, pero también tenemos que entender que no por eso que sirve podemos dejar a pueblos enteros, obligarlos a cambiar su forma de vida, porque hoy tenemos más de mil familias que viven del río, más de 500 familias que viven del turismo en el río y los productores agropecuarios que llevan su ganado al río también necesitan que los humedales sigan siendo humedales. Estamos hablando de qué cantidad de hectáreas hoy por hoy que se ven secas, ¿no? Hablar de humedales secos. Sí, son, creo que lo dijo bien Isa, son 440.000 hectáreas, creo, si no me equivoque, que es un delta hermosísimo, tenemos una biodiversidad impresionante, pero la mano del hombre lo está transformando. Así que tenemos que tratar de que la mano del hombre transforme, pero también transforme para mantener la biodiversidad que tan buena o tan lindo es venderlo al exterior, porque nosotros vendemos la miel nuestra, es pura porque se produce en las islas donde no hay glifosato, donde no hay nada de eso, y ahora no lo vamos a poder hacer, porque no hay flores, porque está todo seco. Es una cosa muy, muy impresionante. Sumado a los incendios, que también nosotros estamos trabajando fuertemente en eso, tuvimos una jornada con Provincia y Nación el martes próximo pasado. Y bueno, como yo digo, ¿no? Nadie puede amar lo que no conoce. Nosotros conocemos nuestras tierras y por eso amamos y queremos resguardarlas. Intendente, ingeniero, muchas gracias. Bueno, Sonia, es solo un adelanto, porque con Sergio Rocha vamos ahora a recorrer estas zonas afectadas. Como verán, se conjugan varios factores, por un lado la bajante, pero también las consecuencias de la mano del hombre, como bien lo explicaba el ingeniero. Vamos a recorrer para conocer de primera mano cómo están estas hectáreas totalmente secas, lamentablemente, y por qué es tan importante este proyecto que ingresa hoy a la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Informe especial esta noche en nuestra edición de Ahora Noche a las 20, en la pantalla del 9. Excelente, Susana. Obviamente vamos a estar esperando ese informe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Frigerio encabezó una reunión de Gabinete Conjunto en General Campos. En la página de Gabinete Conjunto,